Un abrazo para todos y un abrazo para los que están conectados también a través de las redes sociales de nuestro canal de Facebook. Así que una bendición estar en esta mañana con ustedes. Antes de continuar, presentarles a un hermano. Él tiene un testimonio que me acaba de contar, bien impresionante. Y él me dijo que quería hablarle a la iglesia, contarles su testimonio. Bueno, vamos a dejar con ustedes al hermano Ricky González. Ven Ricky, por favor. Dios bendiga al pueblo de Dios. Y voy a ser corto y preciso. Lo que pasa es que estaba llorando allá atrás. Y le dije al pastor, permítame testificar algo. Y cuando, cuando, cuando Cristi habló de, cuando Cristi habló del bebé. No pude contener las lágrimas. Porque ellos esperaban ese milagro. Al igual que yo estaba esperando el mío. Hace unos meses atrás. Fui a hacerme un estudio. Y el doctor, cuando llegaron los resultados. Él me dijo, no estás bien. Yo te voy a referir al hospital oncológico. Yo no dije nada a nadie. Porque tenía mucho miedo. Estuve siete años viviendo en el mundo, en el bajo mundo. Sin temor a nada. Y esa noticia me hizo temblar. Pensé, lo primero que pensé fue en mi hija. Y sabes, no quise decirle nada a nadie. Los amigos más cercanos de esta iglesia. Eran los que sabían. Pero, el domingo, la pastora testificó de lo que había pasado con Yari. Que ella oró órgano por órgano. Y cuando se acabó el culto, la pastora me vio allí y me dijo. Desde que estás más flaco, no saludas a uno. Gloria a Dios por eso. Porque ya son 80 libras menos. Y allí, estando con Piri y Elizabeth, le dije a la pastora. Y la pastora oró por mí allí. Y me dijo, pronto vas a testificar. No sé cuándo. El jueves, fui a la cita. Con mucho, mucho, pero mucho miedo. Y cuando llegué allí. El doctor me miró y me dijo. Necesito hablar contigo. Yo no sé si los doctores lo hacen por asustar, no sé. Pero, a mí me temblaban las rodillas. Y una vez más vuelvo y pienso en mi hija. Y es que me conoce a mí y a mi hija. ¿Sabes lo que mi hija ha pegado a mí? Y diez minutos sentados en aquella silla fueron una eternidad pensando y pensando y pensando. Y el doctor me dice. Bueno, todo el mundo me conoce aquí como jique, pero yo me llamo Carlos. De jique a Carlos a mucho, ¿verdad? Y el doctor me dice. Carlos, venga conmigo. Y mientras yo camino, yo veo a esta gente, estos pacientes de cáncer. Y yo decía. Mientras caminaba yo dije. Yo confío. En tu palabra. Y cuando llegué a ella, me dijo. Bueno, Carlos. ¿Estás bien? Me dije, no. Me dijo, pues, ¿sabes qué? Tengo los resultados tuyos aquí. Tú tienes una cirrosis. Etapa cuatro. Hemos hecho seis fallos can. Los seis salen en etapa cuatro. De ahí, de esa cirrosis etapa cuatro al cáncer, que es un paso. Me dijo, la biopsia que te hicieron para identificar si había cáncer en tu hígado, es negativo. Y me dijo, pero hay algo que no puedo entender. Y es que la cirrosis tuya, etapa cuatro, ya no es cirrosis. Tienes una fibrosis etapa dos. Y a ti no te han suministrado ni un solo medicamento. Y yo le dije. Él me dijo, yo no sé qué pasa. Y yo le dije, yo sí sé lo que pasa. Aquella oración de mi pastora no fue en vano. Y cuando estuve sentado ahí ajiva, yo le creí a Dios. Y ¿sabes? Hay un tratamiento que es para regenerar el páncreas, el hígado. Y aparte de eso, es un tratamiento para bajar de peso. El tratamiento, el tratamiento vale mensualmente 1.200 dólares. Y me lo van a dar de gratis por un año. Aleluya. Yo creo que soy merecedor de todo. Pero yo he confiado en una palabra. Y yo le dije al pastor ahorita. Cuando llegué a este lugar, yo no quería relacionarme con nadie. Con nadie. Pero Dios ha puesto una gente a mi alrededor. Que han sido de bastón, de muleta, de cajo, de silla de juega. Para mí. Ellos saben quiénes son. Esos mismos que dijeron amén, esos son. Así que. Hoy. Yo puedo decir. He venced. He venced. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Yo les bendigo. Gracias, Ricky. Lo que Dios hace permanece, Ricky. Ahí está la sanidad. Amén. La verdad es que aquí Dios está obrando de forma milagrosa. Y muchos de ustedes lo saben. Que en sus vidas, en sus matrimonios, en sus finanzas, Dios ha estado obrando de manera maravillosa. Amén. Así que digan, díganle al que está a su lado, hay un milagro en camino para ti. Hay un milagro en camino para ti. Amén. Gracias, Señor. Felicitamos a Ricky por esa sanidad tan tremenda que el Señor ha hecho en su vida. Y a la pareja de José y María, Cristi. Cómo Dios los ha bendecido, Dios mío, en este tiempo, tal y como el Señor se lo ha mostrado. Cuando recibió esa criaturita de apenas días de nacido, doce días de nacido, doce, eso es profético. Y dijimos, ya ese niño es de ustedes, ya ese niño les pertenece a ustedes, ya tiene papá y mamá. Amén. Y lo hemos visto crecer, lo hemos visto cómo está de lindo, de hermoso, de saludable. La verdad es que Dios ha sido bueno. Los felicito, José y Cristi, por este hermoso regalo que el Señor les ha puesto en sus manos. Amén, denle un aplauso al Señor para la gloria de Jesucristo. Amén. Eso es, alábalo. Póngase de pie y denle un aplauso fuerte a la gloria del Señor. Porque Él se merece que tú te pongas de pie y le aplaudas y le adores y lo bendigas en esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por la obra que has hecho. Amén. ¡Aleluya! Bueno, así de pie, quédense un momentito de pie para leer la palabra. El tema que les quiero compartir es Sanando tus aguas. Sanando tus aguas. Yo creo que esta es la primera parte de un mensaje, de la serie de mensajes que inició mi esposa el domingo pasado. Y creo que esta es la primera parte de otro mensaje que está aquí también. Sanando tus aguas. Dice en Éxodo capítulo 15, verso 22 al 25. Éxodo 15, del 22 al 25. Busca la palabra. Busca tu Biblia. Busca tu celular. Entonces, dice, E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas. Y allí los probó. Gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego que bendigas esta enseñanza en el corazón de cada uno de nosotros. Te pido que tu espíritu reparta la palabra, la revelación. Que a través de esta palabra venga, Señor. Ánimo, fe. Aumente nuestra fe y tengamos más fuerzas para proseguir en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén y amén. Se pueden sentarse, amados. Bueno, hemos estado hablando acerca de la sed. De lo importante que es el agua. Saciar una sed. Cuán importante, cuán necesario es ese líquido. Hay una región en la India donde casi nunca llueve. No es un desierto, pero casi nunca llueve. Y pedir la mano de una joven en la India es un traqueteo. Porque el papá de la muchacha no te va a preguntar cuántos, cuánto dinero tienes en el banco. No te va a preguntar, ¿eres rico o tu papá, tu familia tiene riquezas? No. No te va a preguntar tampoco, ¿tienes una casa que ya compraste para mi hija? Nada de eso. ¿Sabe lo que le va a preguntar el papá? ¿A qué distancia tú vives del pozo más cercano? Y eso determina si el papá te dice, sí, te la entrego como esposa. ¿A qué distancia vives del pozo más cercano? O sea, que lo más urgente y lo más necesario en esa región de la India es que tú tengas el agua cerca. Porque ningún padre se va a arriesgar a entregar a una hija a uno que vive a kilómetros de distancia de un pozo y que ella tenga que buscar el agua al pozo allá. El coco es una fruta muy, muy codiciada en ese lugar. Y uno llega a ese sitio y puede ver montañas de cocos ahí, de abandonados, cocos, que ya fueron utilizados, porque el agua que extraen del coco es vital para ellos. Lo que nosotros a veces desechamos con un puntapié para ellos es oro. Oro. ¿Cuán importante es el agua para nuestras vidas? La Biblia dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie entre toda la multitud que había, subió a la tarima, interrumpió el ritual sagrado de aquella fiesta judía y sin micrófono pero con una voz más potente que esta. Dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El pueblo estaba cansado de año tras año hacer un ritual, de que se mencionara el agua, de que se derramara agua sobre una piedra, de que se hiciera toda una ceremonia y los sacerdotes todos atrás. Pero eso era un ritual sagrado año tras año. Sin embargo, el pueblo que Jesús miraba allí, cuando Jesús levantaba la mirada y veía a todo el pueblo en una necesidad, Jesús sentía que no se llenaban, que querían el agua, que tenían sed, pero los rituales, las religiones no pueden llenar el corazón de nadie. Por eso Jesús intervino, se colocó en pie en ese lugar, interrumpió todo lo que estaba haciendo y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí. No señaló a nadie más, a mí y beba. Él es la fuente que salta para vida eterna. Él es Dios poderoso que sabe que el hombre tiene una necesidad aunque pueda poseer las riquezas del mundo. Pero, ¿de qué le vale al hombre que esté granjeando las riquezas del mundo y pierda su alma? La sed del alma solo la puede saciar Jesucristo. Y cuando Jesús le habló a aquella samaritana, le dijo, tú tomas esta agua y vuelves a tener sed. Pero el agua que yo te daré es un agua que salta para vida eterna. No tendrás sed jamás. No tendrás sed jamás, dijo Jesús. Ahora bien, después lo llega a un sitio porque ya llevaban tres días de camino. Tres días que salieron de Egipto y llegan a ese lugar en el desierto que se llama Mara Por fin, agua. Agua. Yo no sé si ustedes han visto el comercial ese de que ya no existe, el de las papitas saladas. Un tipo que va por el desierto arrastrándose todo moribundo y llega y lo encuentran y le dan agua. No, no, no. ¿Qué quieres? Papitas saladas. Y yo creo que la gente vive en el mundo allá afuera sedientos. Y todas esas cosas que ustedes ven, todas las expresiones que hacen en los medios, todas esas manifestaciones que hacen en las calles también demuestran que hay una sed. Demuestran que hay un dolor interno. Demuestran que están pasando por una necesidad muy grande y que necesitan venir a Jesucristo. el mensaje que tenemos que proclamar es Jesús es el agua de tu vida. Jesús es el que te da agua de vida de verdad. No hay otra fuente. solo Jesucristo fue a la cruz y murió por nosotros y se derramó completamente para salvar al hombre. Amén. el pueblo de Israel tendría que pasar una situación muy dura al llegar al desierto. El problema de la sed allí tenía un tranque. Allí tenían un tranque. Tú has pasado por situaciones de límites, situaciones que te limitan, donde hay un limitante ahí que no puedes ni seguir hacia adelante ni seguir hacia atrás. Eso se llama una situación de tranque. El pueblo llevaba tres días en marcha caminando por duro desierto buscando el agua y cuando llegan a una fuente de agua, a un lago, a una laguna, no sé qué era, pero dijeron aquí está la salvación, aquí está, aquí está el agua y cuando fueron a tomar del agua no podían tomar el agua porque era amarga, era como hiel, era como tomar vinagre. Entonces tenías una situación de tranque y hoy yo quiero dedicar este mensaje a todos los que estén pasando por una situación limitante, una situación de tranque que muchos dicen ¿qué voy a hacer mañana? ¿qué voy a hacer con este problema? ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿cómo resuelvo este asunto económico de mi familia? ¿cómo resuelvo este problema familiar? esta disyuntiva que tengo con mi esposa o con mi esposo ¿cómo resuelvo este conflicto matrimonial? ¿cómo hago para salir de esta situación que está afectando a mi hijo en la escuela? ¿cómo puedo librar a mi hija de las garras de las malas influencias? ¿qué hacer Señor? y te sientes muchas veces como que estás en una situación limitante que hasta aquí llegaste que lo has hecho casi todo que has orado que has ayunado que has buscado a Dios que has buscado al líder líder ora por mí el líder no solo ha orado por ti también ayunó por ti pero tú sigues ahí te levantas al otro día y sabes que la situación está ahí el problema sigue ahí ¿qué hacer? no puedes dar marcha atrás no puedes dar marcha adelante estás como detenido como estancado como reprimido en una situación que te está afectando y que no tienes a la mano la solución pareciera que estás estancado como que ese tranque no te permite movilidad de ninguna clase te sientes paralizado ante una situación que es más fuerte que tus capacidades que no sabes cómo hacer para que esto cambie no sabes qué hacer mañana en los próximos meses en los próximos años no te aprueban ese préstamo para la casa porque no cuentas con dinero para dar un anticipo el banco te dice no te podemos prestar la cantidad completa tú tendrías que poner la otra parte pero no lo tienes y eso es una situación de tranque no sabes qué hacer con el nene porque te están dando quejas de su mala conducta ya no sé qué decirle ya no sé cómo castigarle ya no sé qué muñequito prohibirle la compañía donde trabaja te ha anunciado un despido de personal es un cierre de operaciones pronto y tú sabes que quedarás en la calle el doctor te ha diagnosticado cáncer y está en etapa avanzada y ahora qué hacer cómo me vino eso por qué a mí señor se te junta el cielo con la tierra se te asoman las lágrimas a los ojos y no encuentras cómo decírselo a nadie como le pasó a este hermano que estaba aquí que me dijo yo no se lo dije a nadie pastor yo dije tienes que contar las cosas porque las cargas se comparten y cuando hay oración hay brazos hay ayuda te puede ir mejor el hombre le creyó a Dios porque mi esposa le oró a él y yo también le había orado y se fue al hospital allá al doctor y ya escucharon el testimonio Dios puede hacer desaparecer el cáncer Dios puede hacer desaparecer lo que sea estamos en tu un Dios milagroso un Dios de poder no es un Dios histórico que se movió en la historia pero en el presente en Acarile no Dios sigue vivo sigue actuando sigue real sigue patente en nuestras vidas le damos un aplauso a Jesucristo dale ese aplauso fuerte a Jesús a veces esta esposa te dice negro sácame de vacaciones por favor ella se lo merece se ha sacrificado con la familia se ha sacrificado contigo en el trabajo ayudándote económicamente pero no han podido tomarse unas buenas y largas vacaciones como desean porque no tienen ni el tiempo ni el dinero les alcanza y ahí están en esa lucha son situaciones de tranque a nadie le ha pasado esto verdad que no siempre hay sucesos momentos en nuestra vida en que en que saben esas situaciones saben amargas tú estás aquí hoy y has pasado momentos que te han sido muy difíciles de sobre llevar verdad que sí o yo le estoy hablando a gente que no está aquí yo sé que ustedes están aquí y han pasado situaciones difíciles de sobrellevar y a veces se las han tragado solitos y no se las han dicho nadie compártalas háblalas con un líder con gente espiritual háblala con un líder háblala con alguien que ore por ti y te ayude echar para adelante no te quedes cargando una cruz tú solo si hasta Jesús necesitó un simón de sirene que se echara la luz al hombro la cruz al hombro imagínense ustedes Jesús un trayecto hacia el gólgota que simón de sirene tuvo que echarse la cruz encima hay alguien que te va a dar una mano aquí hay manos o no hay manos esas manos pueden aplaudir a Dios es como decirle a Dios aquí están mis manos Señor quiero ser de ayuda quiero ser de apoyo quiero ser de bendición amén quizás puedas estar recordando un momento duro mientras yo te hablo esto pero lo importante es que no te quedes ahí lo importante es que aunque no tengas para donde ir ni para adelante ni para atrás siempre hay un espacio hacia arriba ¿cuántos dicen amén? ahí no hay techo que te impida levanta tu mirada y clama a Dios porque ahí estaba Moisés delante de un pueblo que amenazaba a Moisés pero es otro tema que le quiero compartir la semana que viene ahora ¿qué pasó con ese pueblo antes de esos tres días? vemos ahora un pueblo lamentándose vemos ahora un pueblo quejándose vemos ahora un pueblo frágil un pueblo que dice ¿y qué? vamos a beber un pueblo que murmura contra Moisés pero tres días atrás había pasado algo sobrenatural tan corto como tres días atrás el pueblo también estuvo como hemos estado nosotros en una situación limitante en un tranque llegaron al Mar Rojo ¿y qué pasó con Faraón y sus caballos y su ejército? dijeron no los vamos a dejar salir con vida vamos detrás de ellos cuando uno se convierte uno tiene grandes batallas ¿sabes? esto no es fácil no es que sea negativo pero Jesús mismo lo dijo si alguno quiere seguirme ir en pos de mí tome su cruz y sígame creo que cargar una cruz no es cómodo no es fácil pero tenían que tomar su cruz tenemos que tomar una cruz amén Jesús dijo que el camino a la perdición es amplio es cómodo es agradable es tentador ofrece de todo pero el camino a la vida eterna es estrecho es estrecho hay que andar como el cangrejo de lado de ladito porque es estrecho y el pueblo estaba en un momento de estrechez en un momento de tranque muy difícil que hacemos ahora si vamos para atrás ahí está la espada del faraón si vamos hacia adelante nos hundimos en el mar y por mejor nadador que tú seas no puedes cruzar un mar un río tal vez pero un mar no y ahí estaban ellos ¿qué hacemos ante una situación de tranque ante una situación difícil ¿qué vamos a hacer? te has encontrado en un momento en que no sabes atrás no puedo adelante tampoco entonces como les dije mirase arriba si no sonríele a la vida dame una sonrisa a ver sonríele a la vida ¿cuántos han visto el cuadro de la monalisa? el cuadro más famoso del mundo la monalisa una persona dos personas han visto el cuadro de la monalisa ustedes tienen que ir a la escuela primera yo sé yo sé que todos han visto el cuadro de la monalisa pues use las manos levanta la bájara yo miré ese cuadro hice una fila enorme iba la gente ahí a pasitos esperando que unos salieran y otros entraran el salón está despejado solamente hay un cuadro allí en el fondo la monalisa todo el mundo mirándolo unos apuntan lo que dice el guía yo estaba ahí mirando cuando salí de ese lugar me inspiré y escribí un poema que yo creo que ni mi esposa lo ha leído nunca y ya lo van a leer cuando publique mi poemario eso está ya en en tintero óiganme escribí un poema tremendo acerca de la monalisa y una enseñanza porque ¿qué es lo que más atrae del cuadro de la monalisa? ¿qué es lo que más llama la atención? lo primero que llama la atención ¿qué es? de ese cuadrito ¿alguien lo tiene por ahí que me lo pueda proyectar? bendito sea el señor que tremendo para que sepan cuál es ¿qué es lo que más atrae de ese cuadro? ¿la qué? una una semi sonrisa porque tú no sabes si está seria o si está riendo o se está sonriendo es como es como el cuadro el retrato de la vida que la gente cuando se sonríe no sabe si está sonreída o está mostrando una tristeza o hay un vacío interior o hay una gran necesidad y a medio pocillo te da una sonrisa ese cuadro llama la atención por eso pero miren la enseñanza que a mí me me vino a la mente fue que no importa que las circunstancias no importa que las situaciones te tengan contra la pared sigue sonriendo sigue sonriendo sigue sonriendo la Dios amén sigue sonriendo no pierdas el ánimo ni pierdas la fe el pueblo no podía hacer nada uno se preguntaría ante una situación de tranque entonces ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? podemos son muchos ¿sabes? porque ni tú ni nadie puede hacer nada tal vez podamos es una expresión limitante también porque son momentos que nada podemos hacer y solo confiar llegó la monalisa llegaste tarde ¿sabes? pero si tú la ves tú dices ¿estás seria? o si estás sonriendo mire ¿qué podemos hacer? pregúntale que está a tu lado ¿qué podemos hacer? y tú le vas a contestar nada tú no puedes hacer nada tú no pero confiar en qué no es confiar en qué sino en quién quién puede hacerlo quién puede hacerlo ¿quién puede hacer que el pueblo salga ahí en esa encerrona que tienen el mar la espada entre la espada y la pared ¿quién puede hacer que el pueblo salga de alguna manera de ese tranque? ¿quién? no hay otra no hay otra no hay otra ¿cuántos dicen amén? tiene que ser Dios ¿cuántos se han sentido a veces entre la espada y la pared? ya se los dije estoy hablando de un pueblo que está aquí que sabe lo que estoy diciendo si nos encontramos así entonces lo lindo de todo esto es que el Señor Dios está hablando con Moisés y Moisés le dice ya dejen de orar Moisés que tienes en tu mano una vara extiende la vara dile al pueblo que marche dile al pueblo que marche dile que avancen a eso es Señor que avancen ok el Señor dice que avancen avancen a dónde algún algún irreverente diría avanza a dónde a dónde al frente me ahogo atrás me matan a dónde vamos a avanzar es que Dios tiene un sentido de un sentido de del humor muy avanzado más que nosotros ¿saben por qué? porque Dios sabe lo que va a hacer porque ya Dios tiene una solución porque ya Dios tiene un plan y Él no tiene que revelarte ese plan a ti Él lo va a hacer y punto ¿cuántos dicen amén? ustedes no han oído el comercial de la Alcacelcer que decía nadie sabe cómo lo hace todos saben que lo hace uno no sabe qué es lo que Dios va a hacer ¿por qué no tiene que decirte mira en esta situación de tranque número uno voy a hacer esto número dos esto número tres y tú vas a hacer esto y esto nada Dios no te dice no tiene derecho no tiene por qué decirte nada a ti de lo que Él va a hacer eso es prerrogativa de Dios Él es Dios Él es soberano cuando dicen amén si te lo revela es otra cosa pero Dios le da una orden al pueblo que marchen que caminen al frente que den un paso esto es como las escaleras eléctricas si tú te paras ahí frente a la escalera eléctrica a mirar cómo subes no llegas a ningún lado tú tienes que dar un paso ay me estoy subiendo si usted se subió alguna escalera eléctrica por primera vez sabe lo que le estoy diciendo que esa escalera misma te llevará a donde tú quieres llegar que tenía que dar el pueblo el primer paso pero cómo que vamos a adelantarnos cómo que vamos a avanzar cómo que vamos a marchar hacia dónde saben que allí aquella noche o aquel atardecer estaba la columna de nube y la columna de fuego ahí la presencia de Dios estaba allí nos basta con que esté la presencia de Dios nos basta con que Dios se haga presente y en ese momento en que ellos deciden bueno vamos a ir hacia el frente vamos a marchar Moisés puso la vara y la vara significa la cruz y puso la vara y aquella columna que estaba allí de nubes se puso detrás del pueblo entre Egipto e Israel y bloqueó el paso los egipcios no veían ni lo que decían se les hizo oscuridad ahí la columna de nubes frente a los egipcios no veían ni los caballos veían ni nadie veía hacia donde vamos que es esto empezaron a tropezar los unos con los otros en la carrera y a volcarse los carritos esos los llaman las vigas a volcarse hubo confusión en el pueblo de Egipto y al frente que tenían la nube la columna de fuego que les alumbraba el camino amén como iban a pasar por el medio del mar como iban a pasar por el medio del mar y esta es la palabra que el Señor les trae a ustedes en esta mañana Dios abre un camino donde no lo hay Dios te abrirá camino donde no lo ves Dios te abrirá camino en medio de la dificultad Dios te abrirá una senda grande para que tú pases en medio de la prueba y medio de la lucha yo creo que Dios le abrió a Ricky un camino enseguida porque el mismo doctor dijo lo que yo no entiendo es como de cuatro bajó a dos yo dije ese dos va a bajar a cero tú estás sano totalmente amén Dios te abre camino ahora lo dice esa es la promesa el pueblo no podía hacer nada Moisés no podía hacer nada nadie podía hacer nada entre la espada y la pared pero Dios abrió un camino el Señor te dice hoy escúchame iglesia el Señor te dice hoy voy a abrir un camino donde no lo hay voy a abrir una brecha donde no la hay caminarás por ese camino atravesarás la dificultad tendrás problemas tal vez a la de al lado pero tú caminarás hacia el frente y Dios te concede la victoria cuantos se ponen de pie le da un aplauso a Jesucristo amén amén voy a abrirte camino donde no lo hay muévase a dos personas y dígale a una y a otra Dios te abre camino donde no lo ves miren lo que dice Isaías 11 15 el Señor les abrirá un camino por el mar rojo extenderá su brazo sobre el río Éufrates hará soplar un viento terrible que lo dividirá en siete brazos y podrán cruzarlo sin quitarse las sandalias habla de dos cosas ahí lo del río Éufrates se está cumpliendo en este tiempo se está secando el río pero el mar rojo fue que se secó en un instante ahí al momento Dios movió un viento y se abrió un camino donde nadie lo veía un predicador estaba hablando de esto y dijo eso no fue un milagro eso fue un efecto de la naturaleza un viento vino y hubo un movimiento y las aguas se separaron y se abrió el camino y quedaron como dos o tres pulgadas de agua y el predicador dijo como va a ser mayor milagro aún no lo sabía que gran milagro que Dios ahogara un ejército con sus caballos y su gente en dos pulgadas de agua Dios va a abrir un camino ¿tú lo crees? a ver vas a pensar ¿cuál ha sido tu tranque? ¿cuál ha sido tu lucha? ¿cuál ha sido tu dificultad en este tiempo? ¿cuál ha sido tu oración y tú vas a decirle Dios tu palabra dice que vas a abrir un camino que ni las sandalias me tengo que quitar porque ni se me van a mojar dale gracias al Señor con ese aplauso alábalo adóralo bendícelo Dios abrirá un camino ya lo hizo en esta mañana con este milagro de este bebé con el milagro de Ricky tu milagro también está ahí para ti Dios abrirá camino para ti donde no lo veas ahí está Dios tú no lo sabes pero él lo sabe tú no entiendes qué pasará pero él lo va a hacer porque él sí sabe qué hacer aleluya cuántos quieren confiar a Dios en esta mañana cuántos quieren levantar sus manos y presentar esa situación esa lucha esa batalla ese problema esa dificultad ese tranque está ante un tranque y sé qué hacer en este tranque aleluya pero sabes que Dios está está arriba está vivo está presente está mirándote ve tu lucha hermano ve tu prueba ve tu oración la Biblia dice que ni siquiera tus suspiros le son ocultos a Dios ni siquiera José ni siquiera el suspiro de ustedes Dios Dios lo pasa por alto Dios sabe lo que desean lo que anhelan lleven eso delante de Dios y díganle Señor aquí pongo este problema no puedo ir hacia adelante no puedo ir hacia atrás pero puedo ir hacia arriba y tú me dices que tienes salida para mí tú me dices que tienes camino abierto para mí ábreme camino hazlo otra vez Señor hazlo otra vez Señor hazlo otra vez aleluya gracias Jesús vamos a tener un cántico ahí con el grupo por favor todo el que deseo pasar al frente a presentar esta situación para que alguien te ayude para que alguien ponga una mano sobre ti para que alguien comparta tu carga para que alguien te diga mira aquí estoy yo juntos vamos a llevar esto al Señor juntos veremos el milagro juntos sabemos que Dios lo va a hacer venga venga y apóyese en la fe de Jesucristo créale a Dios créale a Dios y verá el milagro créale a Dios y da un paso da un paso y luego un segundo paso amén aleluya créelo busca una persona que está a tu lado y ponle la mano en el hombro y empieza a orar por él juntos van a mirar hacia arriba y a decir Señor esta situación de tranque tú la conoces no sé cómo lo hará pero lo vas a hacer tú vas a liberar a mi hermano a mi hermana tú vas a hacer el milagro tú lo estás haciendo milagroso tú lo estás haciendo abres el camino abres un camino para él abres un camino para ella abres un camino en la dificultad abres un camino que no había abres un camino nuevo hay una solución hay una alternativa Jesús la tiene Jesús lo hizo así eres tú así eres tú Dios les bendiga Dios les bendiga mis amados todos tus problemas todas tus luchas todas tus situaciones de tranque ya el Señor te abrió un camino lo vas a ver dile que tal lo vas a ver y lo vas a testificar amén el Señor les bendiga un abrazo para todos Dios 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 ¡Gracias!